¡Voy! Y te muerde los labios con el sabor del amor De corazón dije, te quiero Ay, cada día yo te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer Ay, no lo sé y no lo quiero pensar De corazón dije, te quiero Ay, cada día yo te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer Ay, no lo sé y no lo quiero pensar Una moneda tiré yo al agua Y mi deseo se enamoraba Una moneda tiré yo al agua Y mi deseo se enamoraba De corazón dije, te quiero Y cada día yo te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer Ay, no lo sé y no lo quiero pensar De corazón dije, te quiero Ay, cada día yo te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer Ay, no lo sé y no lo quiero pensar Me encanta, cara Ay, qué bien, qué bien, empezamos dentro Me encanta Muchas gracias 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 Gracias